Yo tenía mi casa chica, que habitaba en Panamá Cuando vino la tormenta, y con ella el tío Caimán Uy, menea la colita, como una señorita Menea la colota, como una señorota De repente el territorio, de sur a norte se abrió La parcela que allí estaba, y el tío Caimán se la tragó Uy, menea la colita, como una señorita Menea la colota, como una señorota Ahora Panamá, usó el Caimán su bandera Y la mía la quitó Yo le dije al tío Caimán Eso no lo aguanto yo Menea la colita, como una señorita Menea la colita, oye menea la colota, como una señorota Yo Caimán hablaba inglés, y andaba por todo el mundo Y en cada sitio que iba, vete a su colmillo Ay, pero menea la colita, como una señorita Menea la colota, como una señorota Menea la colita, como una señorita Menea la colita, como una señorita Menea la colita, como una señorita Oye menea la colota, como una señorota Y yo como soy morena A mí no me engañan nadie Le daré palo al Caimán A su padre y a su madre